Mira, se supone que ya íbamos a salir de esta cuarentena Y al final esto es un 2020 parte 3 Que bueno, para que vean que si había sido un buen año Y no solo sacaron la parte 2, sino Aquí viene la tercera Al final, ¿pa' qué quieren que se acabe la cuarentena? Solo van a salir a la calle a hacerle los rancios Pegarle a viejitos Así mejor, quédense sus madrigueras Para que no salgas Te voy a recomendar 8 juegos en los que puedes perder el tiempo Podrías estar estudiando Tomando un curso Haciendo ejercicio Pero si eres tan huevón como Don Pendejo aquí presente Vamos con el Top 8 mejores juegos gratis de La Play Store Antes de comenzar vamos a aclarar Que no voy a meter, obviamente, todos los juegos que conocemos ya Entre ellos están los juegos de Supercell Pokémon Go, Call of Duty Entre mucha mamada más Y también otra condición que tengo acá Es que el juego lo puedas correr en una caca del teléfono Porque hay que ser humildes Como el bicho Una vez aclarado que tu Alcatel lo va a correr Y que estos juegos son joyitas que ni en su pinche casa conocen Vamos con el número 8 Cuando vi este pinche juego Dije ¿Qué verga hace tu tío ahí? Al chile como buena persona que hace tops en YouTube No investigué Ni un poquito de las mamadas de las que voy a hablar Así que voy a sacarme de los huevos que este juego está inspirado En una película con el mismo título Ya que el juego Si estás en el espacio Se trata de guerras con navecitas contra alienígenas Pero sepa la verga Si tiene historia wey El Event Horizon Te trata de armar tus navecitas Te metes en un área de pelea Y el que esté más pitudo Gana el pinche juego Juego totalmente PBE Porque la neta Que pinche aburrido jugar con otras personas Si fuera por mí Que apaguen el internet Pura pinche gente rara Que se la jala con vatos vestidos de perros Event Horizon La verdad un juego muy adictivo Si te gustan los juegos de matamarcianos Con un poco de estrategia Esta mamada Es una de las consecuencias De las cuales Me dejó Sin subir video Ahora Esta mamada Según yo No era tan conocida Pero Como se la estaban chupando este juego Desde el video de los juegos 2D Que que make pone Guardian Tales Y que make Por favor chupase la luz Guardian Tales Aquí está su pinche chingadera Déjenme cagar a gusto Guardian Tales es un juego de estrategias Mas morras Pero también de PvP Al chile no entiendo ni un pito de este juego Pero todo el puto mundo me lo estaba recomendando Así que voy a jugar esta moda Ya vengo Dos semanas después Al chile después de tanto tiempo ni lo jugué Me dio hueva Una pinche semana para no hacer nada Me la pasé rascándome los huevos Pero confié en el buen gusto de mis espectadores Y digo Que no lo jueguen A menos que sean furros Oye Oye Ayúdame Llegan 100 y suscriptores Es gratis ¿Quieres droga? Aquí puse juego Que si solo por compromiso Debes de tener un juego Que vas a una reunión familiar Y ahí está un pinche primito Chinga y chinga Con que presame tu teléfono Oye No traes unos jueguitos En vez de mandar a la chinga De ese pinche escuicle Y a la verga Yo si lo haría Le sueltes el pinche teléfono en la jeta Y Órale pendejo Ahí está su chinga de jera Orbia Es un juego arcade Bastante sencillo Básicamente Siempre es lo mismo En los niveles Mete esta mamada acá Porque es de los mejorcillos En su campo Buen diseño Adictivo Aparte de que es gratis Tiene un Vergo de anuncios El cabrón Que creó esto Al que no tuvo Dos pesos de madre Pero fuera de eso Si le desactivas La conexión al celular Puede ir bien Puede estar God Buen juego Y buenas tetas Aquí voy a cortar un poco el video Ya que hacía muchos chistes En cuanto a lo que está pasando Del otro lado del charco Pues la empresa desarrolladora De este juego Es ucraniana Entonces topaba un poco De broma lo de Rusia Pero creo que es muy Muy pronto Para hacer chistes de esto Entonces pues Solo voy a hablar del juego The last day on earth Es un pinche city builder Pero a veces multijugador No entiendo como funciona El multijugador En ningún pinche juego Paso más de 5 minutos Más los estoy haciendo Buscar porno Les metieron un troyano Ya a su celular Así que este es un buen juego Más si te gustan Los city builders Y evolucionar Hace unos cuantos añitos Para la banda Que ya estamos Ruquitos Wey No hombre mijo Todo lo que ves aquí en youtube Todo esto era campo Cabrón También ese tiempo Habían como 5 juegos Para escoger en la play store El pinche juego De avienta de los pollos El pou de las cacas Y una madre de carro Con dos pedales Invertimos puto tiempo Malgastado En este juego Pues el juego de acá Es el sucesor espiritual De esta madre Altos odyssey Se trata de un pendejo Que baja una colinita Y pues debes de evitar Que se rompa Su puta madre Pero bueno Esta madre aparte de eso Es muy simple Tiene un apartado gráfico Que al chile Si le chupaba Las chichis Me maba como se ve Lo fluido que se nota Y aparte Si es bien Pinche divertido Hoy no va a ser un juego Que juegues a diario Pero para quemar Unas cuantas horitas O mamadas Así en algún día Que vas a la casa De tu tía O estas en un pinche funeral Wey Para que no te quedes Igual de tieso Que el cabrón Que esta en esa caja Este juego Es una buena opción Aquí ya empezamos A los pendejos Que huelen A pinche sobaco Ya que si no Puedes evitar Ser fan de cuties El juego De los 7 pecados capitales Es buena opción Si eres igual De bueno Que el make Que aprendí A andar por esas Alcantarillas Del anime Sin terminar Oliendo a culo Puedes disfrutar Muy bien Esta mamada de juegos Mamada de juego Que es de batallas Por turno Que pinches Tienes que lootear Cositas Lebelear Pendejadas Si te odias Tanto a ti mismo Puedes jugar Esta mamada Para gastar Como 4 horas diarias De tu vida Para tener un pinche Personajito A nivel alto Y luego Que llega un pinche chino Y te ropa Toda tu puta madre La verdad este juego Me lo recomendaban mucho Y yo también Ya lo había probado Pero no es meme Estaba malgastando Mucho mi vida En este juego Así que decidí Desinstalarlo A la chingada Pero pues Si tu no tienes Nada mejor que hacer Pues a chingar a su madre Te recomiendo mucho Este juego Estas cansado De que todos los pinches Star Wars Defense Sean lo putamente Mismo Todos bien putos Fáciles Luego que quieren Implementar mecánicas Del Candy Crush Estas mamadas Pues esta pendejada De este puesto Va a ser lo mismo Este pinche juego Sacado de la basura No sentí ni un pinche Cambio en el juego A comparación De otros Star Wars Defense Pero la verdad Por egocéntrico Y tener un orgullo Que me va de los huevos A la cabeza No desinstalo este juego Pero porque está Bien putamente difícil Y me dije a mi mismo Puto Si no lo acabas Cabrón La verdad no sé Si este juego Plarea ser adictivo Por ser difícil O soy el único Pendejo Que lo dice Kingdom Rush La verdad es otro Tower Defense Del montón Pero es el único Que siento que si Ha sido un reto Para mi Por lo menos en Android Así que si también Te gustan los juegos Medio de estrategia Complicados Esta Es tu mejor opción Este era el juego Con el que más Me andaban mamando Todo Y yo La verdad No iba a confiar En ustedes No acuerdo Cómo se llama El pinche juego Furros este de Steam Pero ponen una cola Y la andan mirando Como buenos putos Pero al final Si me recomendaron Un buen juego Ya que El Souls Knight Es una pinche copia Descarada Del Enter de Gunjiang Pero Al menos esta mamada Así es gratis Buen juego La verdad No tengo nada Que criticarle Pero la verdad No voy a hablar Mucho de esta mamada Ya que hablé Del Enter de Gunjiang En otro video Así que van a ser Los mismos pinches chistes Los mismos pinches memes Las mismas tetas Al chile Que huevo Seguir gritando A puro pendejo Le gusta el make Así que De la vergüenza Yo me voy a la verga Aquí se rompió una jerga Y todos ¡Abranos de la verga! 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 Gracias por ver el video.